... ...novedades, sobre todo decir que gracias a las nuevas tecnologías... ...lo que hasta hace dos años era gran parte de la alumbrada de Navidad... ...de iluminación incandescente con lo que el consumo era muy grande... ...el consumo energético, este año ya podemos decir gracias a Dios... ...que todo lo que hay puesto para el alumbrado de Navidad es iluminación LED... ...muy bajo consumo, con lo que hemos llegado a conseguir... ...que este año no supere los 65.000 euros entre consumo y instalación. Se sacó a concurso hace dos años y gracias a la gestión de este ayuntamiento... ...y de este equipo de gobierno, pues hemos conseguido unas mejoras... ...que poco a poco vamos haciendo todos los años a través de nuevos ornamentos... ...y nuevas instalaciones en nuestro alumbrado navideño... ...que esperemos que atraiga a bastantes visitantes de toda la provincia. Es decir también, por otro lado, que estamos inmersos en una petición... ...de una subvención también para el alumbrado de Navidad... ...con lo que bienvenida sea y si nos ahorramos dinero, muchísimo más. Durante la feria, por el recinto ferial, pues no se pone alumbrado... ...extraordinario de feria, ya que el recinto ferial de por sí es el recinto ferial... ...la gente acuda a la feria, pero en Navidad hay que atraer a la gente... ...y es un reclamo indiscutible para el comercio de Linares... ...y estamos trabajando en progreso, lógicamente, de traer visitantes a Linares... ...para que inviertan su dinero en el mismo. Se han cambiado, en principio, todos los ornamentos... ...de los que disponíamos y de que disponía el ayuntamiento... ...se han cambiado de ubicación... ...y al mismo tiempo, todo lo que veamos y veremos... ...esta Navidad, desde hoy ya, desde hace unos minutos ha encendido... ...desde la Plaza de San Francisco hasta Avenida San Sebastián... ...son ornamentos nuevos... ...desde Corredera Alta, Corredera Baja, Pasaje y Bermejal... ...también son ornamentos nuevos... ...creo que les va a gustar a todos los visitantes... ...y por supuesto a los linareses, y esperemos disfrutar... ...y desde aquí quiero aprovechar para desearle a todo el mundo... ...pues, mucha felicidad y mucha salud.